Adivinador, adivina, adivina, adivinador, hoy jugaremos a las... ¡Adivinanzas! Abierta siempre estoy para todos los niños, cerrada y triste me quedo, sábados y domingos, que es... ¡La escuela! ¿Sí? ¿Y cómo les ha ido en la escuela? Muy bien, genial. Y como hoy estamos adivinando, ¿quién se sabe una adivinanza? Yo, yo me sé una, una dama blanca por un campo negro Anda que te anda, y en su andar va dejando blancas pisadas ¡No, qué difícil! Piensen que ustedes la ven todos los días Yo sé, yo sé, la Disa Lápiz, libreta, goma de borrar Los tres mosqueteros del escolar Lápiz, libreta, goma de borrar Los tres mosqueteros del escolar Para estudiar No me arranques una hoja, ¡no! No me muerdas un cachito, ¡no! No me tires en el piso, ¡no! Eso nunca Ay, 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 cuidades Son tus amigos Para estudiar Lápiz, libreta, goma de borrar Los tres mosqueteros del escolar Lápiz, libreta, goma de borrar Los tres mosqueteros del escolar Para estudiar Para estudiar Los tres mosqueteros del escolar Los tres mosqueteros del escolar Los tres mosqueteros del escolar Y ahora te invito a ti diminuto Sí, a ti que nos sigues Adivina que este cuento es para ti Tengo hojas sin ser árbol. Te hablo sin tener voz. Si me abres no me quejo. Adivina quién soy. Creo que tú lo sabes. ¡Muy bien! ¡Un libro! ¡Genial! Uno es largo. Dos son bajitos. El cuarto es flaco y el otro gordito. ¿Lo tienes claro? Venga, te dejo que lo pienses. ¡Claro que sí! Los dedos de la mano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo un amigo de cuatro patas que viene conmigo a guardar las vacas. ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! El perro. ¡Muy bien! Tiene ojos y no ve. Tiene pies y no anda. Y por dentro es blanca. ¡Uf! Esta sí que es difícil, ¿eh? ¡Mírala bien! ¿Qué será? ¿Qué será? Pues sí, tú lo acertaste. Es la patata. Cuando las mives lo verás. Tienen como unos pequeños ojitos y por dentro sí las pelas blancas. ¿Qué cosa, cosita es que se ve en un minuto, en una semana y en un mes y en un año no se ve? ¡Jejeje! Esta me encanta. ¡Bien! ¡Sí! La letra M. ¿Ves? M de minuto, M en semana, M en mes. Pero año, año no lleva, ¿eh? Blanco como la nieve. Tan dulce como la miel. ¿Qué cosita es? ¡Jejeje! A ti te gusta mucho, ¿eh? ¡Sí! El azúcar. ¡Muy bien! Me encantó el cuento, pero yo quiero adivinar también. Pues, ¿a qué no adivinas qué es lo que cuando más le quitas, más grandes? ¡No! ¡Apretaste! ¡Eso es una adivinanza para pensar! Pues, ¿se dan por vencidos? ¡No! ¡No! Bueno, sí. Pues, es el agujero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gusta jugar a las adivinanzas? Sí. ¿Por qué? A veces, cuando no hay corriente por la noche, yo y mi mamá jugamos a las adivinanzas. Porque las adivinanzas sirven para aprender. ¿Para pensar? Para pensar y practicar la hilada mental. Porque son muy divertidas. ¿Y por qué más? Porque te entretienen. ¿Te sabes alguna? Eh, no. Duro y redondo y se mete hasta el punto. ¿Qué es? Actúas en forma extraña últimamente. Un anillo. ¿Qué diste? ¿Qué es lo que se hunde en el agua y no sabe nadar? Un pececito. ¡Un perro, niña! Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. ¿Qué es? Lo que. Cuando más quitas, más grandes. Yo te conozco. ¿Qué es? El agujero. La hora feliz del día se vive en 12 minutos. La razón de la alegría se encuentra aquí en... ¡Diminuto! ¡Nos vemos dentro de 7 días! ¡Chao! Todos me quieren para descansar. La silla, te lo he dicho. No pienses más. La silla. ¡La silla! ¡Ya sé! ¡La silla! ¡Ven! Fuimos timbados. ¿Timbados? ¡Empaulgados! Fuimos embarajeñados. Eso ni siquiera existe. ¿Sofi, por la alegría en eso? En su andrés se lo pidió lo que tenía que decir. Yo, yo, yo me sé una. No, Sofí, no. ¡Alérgate de mi amor! Las adivinanzas sirven para aprender. Para pensar. Para pensar y practicar la hilada mental. Muy bien. ¿Te sabes alguna? Sí. ¿Cómo dices? Sí. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿Te gusta jugar a las adivinanzas? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque si no, no hay respuesta. Ah, bueno. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? ¡Tey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Quieres de chino la boca, Díaz? Eso, te gusta. ¡Fuego en la oreja! ¡Mi mente es superior a la de los demás! Que ustedes la veis todos los días. Yo sé, yo sé, yo sé. Oye, oye, despacio, cerebrito. Despacito. ¿Vale, te gusta jugar a las adivinanzas? Sí. ¿Por qué? Porque soy linda. ¡Adivina dónde estoy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!